Si algún día has visto o has escuchado un evento deportivo colegial de Estados Unidos como el Final Four, el College World Series, Sugar Bowl, el March Madness o el Rose Bowl o sencillamente las siglas NCAA o la NCAA y no entiendes cómo se está estructurando el deporte colegial de los Estados Unidos, no te preocupes. Aquí en College Football Nation te decimos todo lo que necesitas saber para entender el deporte colegial de los Estados Unidos. Pero antes de decirte qué es y cómo funciona la NCAA, vamos a hacer un poquito de historia. La NCAA fue creada en el año de 1906 gracias a la entonces presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Esto debido a su gran preocupación por la creciente cantidad de lesionados y muertes en el campo de fútbol americano. La NCAA empezó como la Inter-College Athletic Association of the United States, pero en 1910 se cambió el nombre a la NCAA. Barrios años pasaron así, sino que después de la Segunda Guerra Mundial, la complejidad de problemas y crecimiento de nuevos miembros y campeonatos no oficiales por parte de la NCAA demostraron la necesidad de un liderazgo profesional y de tiempo completo. Si no fue que en el año de 1951, Walter Weiss, anteriormente el asistente ejecutivo de medio tiempo, fue nombrado como director ejecutivo. Por primera vez en 1956 se dividió el deporte universitario en dos divisiones, la primera de University Division, donde las instituciones de mayor tamaño estaban incluidas, y la segunda la College Division, donde se agrupaban las unidades más pequeñas. Pero en 1973 se eliminaron estas dos divisiones y crearon tres divisiones más, División 1, División 2 y División 3. Cinco años más tarde, en 1978, los miembros de la División 1 votaron para crear las subdivisiones 1A y 1AA, que pasaron a denominarse en 2006 como el Football Bowl Subdivision y el Football Championship Subdivision. Pero ya es tiempo de decirte qué es la NCAA y cómo funciona. La NCAA, en sus siglas en inglés, significa The National College Athletic Association. Es el principal órgano de gobierno del deporte universitario de los Estados Unidos. Al día de hoy cuenta con 1,281 miembros entre colegios y universidades y aproximadamente con 480,000 estudiantes y atletas. La NCAA es una organización sin fin de lucro, pero en el año de 2018, lograron recaudar 1,1 billones de dólares. Pero, ¿cuáles son las responsabilidades de la NCAA al día de hoy? Es supervisar los campeonatos y hacer cumplir y establecer las reglas. Bueno, la NCAA que ha creado muchas reglas que tienen que ver con la ayuda financiera para los atletas, el reclutamiento, la determinación de la agilidad de los atletas también. En conclusión, la NCAA es el instituto que pone las políticas y procedimientos a seguir en los deportes universitarios en todas las divisiones de los Estados Unidos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!